Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Malta Y bueno, si os preguntáis por qué no hay sonido Pues es más que nada porque se ha hecho últimamente muy repetitivo el sonido Es que era el último y que no era todo el rato lo mismo Era pan en la cabeza y dije, basta, ¿no? Y bueno, sus acuerdos se empiecen al anterior, volvimos a atacar Madrid Y no cayó, no cayó Estáis de enhorabuena los patrióticos españoles Madrid no ha caído Y ya sabemos cuál es el problema No es un problema nuestro Ha sido un problema de lo que viene siendo tecnológico Tiene nobus, ellos nos atacan así desde arriba, pum Y nosotros atacamos con cañones medianos, ¿no? Era cañones medios, sí, ¿no? Sí, medios cañones Que es un ataque recto, no puede pasar por encima, ¿no? Y lo que ocurre es eso, que están ahí, aguantan Atacan recto los nuestros, pero no llegan a nunca alcanzar, ¿no? Intentamos que disparen, han disparado, pero nada, no lo conseguimos Hemos perdido tropas a saco Y bueno, ahora lo que vamos a intentar es volver, recuperarnos en Gibraltar Y investigar el tema de los obus, ¿no? Que de hecho va a ser muy sencillo Ahora en esto Haremos este, luego pasaremos a este Mientras se va construyendo este, luego pasaremos a este rápidamente Y listo, ¿no? Son cuatro turnos Bueno, no, espera No Vale, no, entonces tenemos que hacer este para que pase a este Vale, luego ya, mientras hace este, investigamos este Ahí luego ya parece que no es necesaria ninguna investigación para que siga avanzando Aunque con gran arsenal ya tenemos obus, ¿vale? Aunque, bueno, también me gustaría investigar esto Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? El fuego por filas es que lo vamos a necesitar en el futuro Vale, vamos a ver Aquí tenemos dos mil En el próximo turno tendremos granjas Pasamos de turno Vale, ahora llega la República Imperio Otomano Esperemos que tarde un poquito Recordad que esta facción tarda medio siglo Y tenemos un erudito por ahí cerca, el suyo Así que nada, a esperar como unos campeones y listo Luego, también otra cosa que nos he dicho Ahora los caballeros lo que vamos a hacer es Nuestro único ejército que ha atacado a Madrid Lo vamos a recuperar en Gibraltar Vamos a meterle unidades Y listo, ¿no? Con ahí el erudito que se está ahí en plan Uy, me voy por todas partes El caso es que Túnez Vamos a hacer un montón de cosas para que no se revele Al menos tengo pensado esas cosas, ¿no? Que es la próxima ciudad que se vaya a construir Va a ser Prostíbulo Va a mejorar mucho la felicidad Y cuando lo tenemos al máximo Va a dar prestigio A la nación Vale Ah, se están poniendo ahora con bomba al vapor De mina de hierro a vapor Nos vendría muy bien, ¿eh? Informe de construcción Los jesuitas aquí Los vamos a mejorar Ahora mismo están en 5 Vale, disturbios religiosos Se va a ir Es que ya tenemos mayoría Es que no sé si putearles un poco Ahí Les hemos puteado un poquete Que no se diga, ¿no? Vale Aquí vamos a recuperar las tropas Que lo necesitamos Vale Ahora aquí Vale Vale Vale, nos falta un poco Pero bueno El caso es que aquí ya lo tenemos En Túnez Nada, no se revelan De hecho Ahora con la mejora En 11 turnos Lo vamos a tener Más 3,9 Ahí, ahí A convertir Luego aquí vamos a hacer El prostíbulo Ahí Para que se vayan Los Los de Túnez Ahí de De putas De putas Harry, putas Corre Harry Que la negra no hace un 2x1 Es que cada vez que veo ese vídeo Es como ¡Guau! ¡Qué risa! Vale Vale, vale Vale, vale Nada, aquí Es un pase de turno También podríamos hacer un ejército de mujeres Y mandarlos a Madrid En plan Venga, invasión feminista De Madrid, ¿no? Sería súper cachondo Y si las pegas Son unos cerdos machistas Espera un momento Si quito a las tropas de aquí Se revelan O sea En cierto modo Las fuerzas guarnecidas Mantienen el orden Ay, madre mía Vale Nos han declarado la guerra Tenemos Gibraltar Como base Para entrar en la península Y por suerte Para nosotros Los musulmanes O sea Los turcos No están mandando Represalias Contra nosotros Por ahora Y en cierto modo Nos viene bien Porque estamos recuperando Las cosas Estoy pensando Que deberíamos mejorar Sin mirar Si alguna facción Se va a cabrear Con nosotros ¿O no? Veamos Tenemos que pensarlo Muy bien Es que encima Nos hemos puesto Con la máquina De vapor Pero es que Nos vendrá muy bien El tema de sacar Más hierro Al asunto ¿No? En plan Hierro Cobre Lo que sea Ya que aumentarán Los ingresos Y bueno Pues Pues con los ingresos Nos permitirá Hacer más unidades Y mantenerlas Luego Vale Ahí ya ha acabado El turno Estoy por aguantar Cuatro turnos Para que se construya Si vamos a esperar Esos cuatro turnos A ver Vale 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 Estos están muy felices Así que podemos mejorar Esto Nos da más dinero Incima podemos hacer La trilladora La verdad La verdad es que Nos hemos centrado Al cien por cien En lo que viene siendo Lo El tema Agrícola ¿No? Ay Quería Es que quería mirar Las investigaciones En plan Sobre todo Ha sido eso El agrícola Mina de oro A vapor Vale En dos turnos Ahí necesitamos División del trabajo Que es este Ya nos mejora De hecho El puerto comercial Nada En el siguiente Tenemos que ponernos Con ese Finalizamos turno Así mejora Más rápido El tema De la ciudad Porque necesitamos Que Túnez Este feliz Así que Entre Que estamos Mandando ahí A los sacerdotes Para que Lo convierta En católicos Malteses A esos Musulmanes Que ya Han dejado El cojín Se han dejado De duchar Y todo Y están Muy sucios Pues lo vamos A ir convirtiendo Al catolicismo Vale Vale Es que es eso Estamos en el 1728 Ahora mismo Hasta que no Tengamos España Nos va a ser muy complicado Seguir con el tema De las conquistas Porque casi Va a ser conquistar Madrid Son 4000 De oro Da 4000 De oro O sea Es una pasada Ahora mismo Bueno Ahí están Los turcos Vale Nos Nos dice Del alto horno Pero no Vamos a hacer Las granadas Mejoradas Y luego Este De las Balas Explosivas Que justamente Terminan A la vez Que las Granjas Finalizamos Turno Porque no hay Nada que Construir Así La verdad La verdad es que Estamos avanzando Muy bien Por ahora ¿No? Es decir Estamos pacificando La zona Tranquilamente ¿No? Poco a poco Y ahora Pues queremos Queremos meterle El tema De la ciudad ¿No? En Túnez Que va a ser eso El prostíbulo Para que mejore La felicidad De la gente Y así Nos pueda Permitir Seguir haciendo Universidades Y demás Para mejorar El nivel De investigación ¿No? A ver Que tal Nos sale La cosa A ver Rusia Rusia Habrá Bueno Pues Este turno Que entra Al siguiente Ya habrán acabado Las dos Construcciones Y la investigación De las balas Explosivas Lo cual nos pondremos Con la siguiente ¿Qué ves? Los piratas Bueno Seminario Bueno Ahora ha aumentado Más todavía La conversión Aparte La felicidad De la gente Está Muy subidita De hecho Uy Deberíamos hacer Infraestructura Así Además Mejora El Movimiento Y demás Es que en parte De hecho Ya podríamos Construirlo Pero es Mucha infelicidad De golpe 3 con 3 En dos turnos Ya tendremos Disturbios Religiosos No No lo tenemos Va Jolín De hecho Ya podemos Es que podemos Mejorar esto A esto Y esto A esto Ah mira Esto Si que nos da Infelicidad Vamos a Mejorarlo Leñes Si no da Infelicidad Vamos Condonarish Y así Va más rápido Y ganar gente Significa ganar Más dinero Porque implica Que Si hay más gente Cobramos más impuestos Y así De esa manera Ganamos más dinero Para El estado Y ahora Que lo pienso Debería haber hecho Lo mismo Pero bueno Ahora lo hago Y ya está No hay Mucha Mucho quebradero De cabeza Dentro de Dos turnos Creo que era Cuando ya Se construye La ciudad Lo que si Se van a acabar Es el tema De las granjas Ahí vamos Va a subir Como la espuma El ganar dinero Y todo gracias A la agricultura Para que luego diga En ese sentido Deberíamos Copiar a los países De oceanía Con el tema De la agricultura En si La agricultura Es un buen Motor Del país Lo que pasa Que actualmente No Digamos Que se desprecia Mucho Al sistema De Bueno Las De Bueno Lo de Los bienes En plan De Bueno Los que no están Manufacturados Que son los bienes Que luego ya Se convierten No en plan Y se Envasan Y todo Yo pienso que Dándole más credibilidad Mejoraría la cosa No lo de metralla No Tenemos que Meternos Con esto En forma de construcción Esto quería ver yo Eh Ah No me asustéis Almas de cántaro Más uno Encima la nobleza O sea Ahora No solo más felicidad Sino que encima La nobleza sube Toma ya Crecimiento Reduce la probabilidad Espera Quiero Solo mirar 375 Este nos da 450 Sube Sube 2552 Bueno Este es Carlos II Que no es Carlos II Pues sube Y no hemos hecho Así Así mucho Simplemente Hacer eso Joder Pues que buena noticia Vamos a darle ahí Ahí con la agricultura Pues ya sabéis señores La agricultura funciona El próximo turno Ya tendremos la ciudad Nos pondríamos Con la construcción Y aquí De hecho Ha bajado A 6 Pero aún sigue Más o menos En esa misma Estampa ¿No? Vamos a pasar turno Cuando diga Que ya está la ciudad Volvemos a cobrar Impuestos Siempre y cuando No se rebelen No se rebelen No se bailen No se rebelen No se rebelen No se rebelen declinamos, lo siento lo siento por los portugueses pero tenemos que declinar ahora enviaré tropas a Gibraltar adicionales siempre y cuando el presupuesto nos lo permita que bueno, yo creo que sí nos lo va a permitir madre mía, que lío podemos montar una vez tengamos los obus, claro vamos a hacer dos ejércitos encima y lo vamos a poder mantener por la economía que estamos haciendo ahora mismo con la economía nos podremos permitir esos dos ejércitos atacaremos a España o Madrid, o como queráis llamarlo y acabaremos con esa hegemonía va a ser una lluvia de fuego para ellos porque voy a hacer un ejército normalito para ir protegiendo a ese ejército que será simplemente para asediar a España o sea, va a ser obus, cañones y el resto va a ser infantería de línea que será más o menos ya para cubrir en caso de que digan ah, salimos a la calle y va a ser un boom, boom, boom vamos, que lo tengo todo muy bien pensado vale joder apareció una nueva ciudad esto es lo que decía yo ahí estamos y esto es lo que decía yo primero hacer el parador de diligencias más dos de felicidad a las clases inferiores espera, voy a hacer es que quiero mirarlo bien en profundidad no, camino básico no, fuera fuera eh, no era este clases inferiores clases inferiores y nobleza como veis nos va a ayudar bastante pues vamos a darle y de paso ah, mira, no nos sobra de ahí el dinero ya volvemos a dar 1400 va a tener predicho de 5 si, estamos mejorando vale, eso en ese caso vamos a mejorar todo que vamos a necesitar el oro a saco de hecho vamos a mejorar mejor esta que en esta sabemos que están felices y no va a haber riesgo alguno de rebelión a ver, ahí estamos haciendo las haciendas de ricos felicidad religiosa hostia esto es bueno felicidad religiosa va marruecos se va a volver casi nuestra capital bueno, pero no hemos construido ejército pero porque nuestra economía no lo ha podido permitir pero ahora va a ser genial o sea vamos a poder hacer un montón de cosas y eso me gusta es decir fijaos o sea marruecos 4692 podemos permitirnos un montón con marruecos o sea la ciudad la hemos convertido en es que no sé cómo explicarlo o sea con España eran eran granjas pobres tenían su estado de esta artesanal ¿no? de hacer alfombras como buenos musulmanes los estaban convirtiendo pero llegamos nosotros impusimos nuestra nuestra idea de que nosotros somos un un pueblo bueno un pueblo no una orden monástica que se basa en la humildad en que no haya hambre que todos coman que estén bien que intentar intentamos bajar los impuestos no nos salió bien pero bueno estamos en unos impuestos medios ¿no? hacer iglesias para que la gente pueda rezar sean bueno tengan alimento estén bien y están felices aparte de que nosotros somos ahí la orden monástica tenemos ahí vamos que están felices con nosotros eso me alegra mientras estén felices yo creo que todo está bien bueno el imperio otomano ahí haciendo de las suyas ahora Túnez se va a hacer todavía más feliz los suecos aparte de perder la capital han perdido sí creo que han perdido Dinamarca y Noruega vamos que Hitler se ha adelantado a su época y está cogiendo Prusia y está diciendo no, no el Reich aquí vale en Tajer Marruecos y en Tumas grandes fincas vale no es tan triste ahora sí que van a estar más felices uff felicidad religiosa de 10 es que madre mía lo como se nos han puesto ahora con una felicidad muy alta vale y ya cuando se haga esa con la felicidad de más 2 ya vamos va a ser impresionante es que Marruecos ahora ha superado bueno 2,8 ya ya se va a acercarse al 50% esos disturbios religiosos ya casi que deberían irse ¿no? finalizamos turno vale 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 Ahora con esto y demás La economía como va Pues la verdad ahora mismo estamos muy bien Ahora habrá que Meterle Caña después de esto a lo militar Que de hecho ya En los próximos turnos Ya debería dejarnos Ya con el tema De la construcción Del siguiente nivel De artillería Vale estamos en invierno Ahora mismo Eso del 1729 Pensad que es hasta el 1800 Bueno que bueno Que puede durar el juego Es decir no es que dure Si o si hasta el 1800 Que es ya lo que sería entrando En la época En la época Jolín no me sale ahora En la época victoriana Por muy poco No estaríamos entrando más En la era napoleónica Que eso ya abarca El Napoleón Total War Que ya lo hicimos en su día Vale Informe ahí Vale la granja Ahí ya la hemos construido Están felices con dos Finca ahí Vale Hasta un menos dos Pues no sé Hay que hacer Podríamos hacer otro Prostíbulo y listo ¿No? Disturbios religiosos De cinco Qué raro No sé En plan De cómo está yendo las cosas De que le estamos dando felicidad Pero aún así No sube la felicidad Me resulta raro Pero bueno A ver si ahora mejorando De más Y además que estamos Dándoles Catolicismo Del bueno Mejora la cosa ¿No? Vale Eso por un punto Luego aquí No aquí Todavía no ha terminado La investigación ¿No? En el próximo turno Vale Dos mil O sea Tenemos que preparar De lo que ganemos Dos mil Bueno Cuatro mil Ciento diez Nos marca Que la verdad Es una buena cifra Vamos a ver ¿No? 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 Gracias. Vale, pues en el próximo turno ya tendremos en Tánger la siguiente factoría, ¿no? Con la factoría ya... bueno, la factoría, la de los cañones, vamos. Ya podríamos hacer Obus, pero quiero mejorar todavía más. La verdad es que creo que tienen una fortaleza último modelo. Ahora, como mejoraremos y todo, pues ya, en teoría, se deberían quedar más tranquilos, ¿no? La ciudadanía de Túnez. Gracias. 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 La verdad es que lo bueno también es que tengamos de parte nuestra a Portugal. Así la guerra no es tan individual En sentido S Vale Cartucho de metralla Informe de construcción Hemos hecho las minas Bueno, ahora necesitan Máquina de vapor Y en Túnez, ahora digan No, estamos furioso Espera, quiero mirar Si asimimos, 3-0 3-0-3 No, prefiero Darles caña Ahora mismo Como están las cosas Es que bueno, sacar un ejército Necesitamos el gran arsenal Ya es que lo necesitamos 4 turnos Estamos con el cartucho de metralla Yo supongo que, bueno Activa así los cartuchos de metralla Que esto lo vamos a necesitar Y la carcasa Activa Las carcasas Que no sé lo que es Pero bueno Luego escuela de artillería Ya esto parece algo más No me mataría De morteros De 4 pulgadas Los morteros ya Así que me van a gustar más A ver Ahora mismo tenemos felicidad religiosa Eso está bien Cañones rayados Ah, esto es marítimo Es que el almiradazo No sé dónde construirlo Pues nos queremos poner Con esto y demás Para Local viva Las carcasas Era el fuego O sea Que ahora mismo Los españoles Esta investigación La tienen Y espérate Que no tengan Alguna de estas Nada Esto habrá que investigar A saco Bueno Pasamos de turno Con la construcción Tendremos La posibilidad de obuses Pero vamos a intentar Ir a por los morteros Ya que los morteros Creo que tienen Un mejor alcance Y precisión Que los obus Y además Lo veo Una buena forma De bombardear Vale Pero lo vamos a dejar Para el próximo episodio Sé que el capítulo Se habrá quedado Algo corto O Espera Voy a mirar Cuanto tiempo tenemos Esperad un momento Chavales 35 minutos Pues Vale Voy a hacer esto Por si acaso En plan Un guardador rápido Por si las moscas Que ya sabéis Que las otras veces Nos ha Ay Dios mío Os juro que lo he dado Sin querer Pero A ver Pérdidas Bueno Es una victoria Algo es algo Y Les hemos quitado Las ganas De que vuelvan Gibraltar Esmaltes Y ya está No, no lo quita nadie Bueno Además Sabiendo cuánto tiempo Nos queda O sea 15 minutos De vídeo Vale Me viene bien Calcularlo Por luego El tema De si sigo Si me voy Al gimnasio Ese tipo de cosas Así que Vamos a ver Qué tal está la cosa Bueno Pues Los españoles Se han acercado A Gibraltar Nosotros Les hemos dado Ahí una lección Ahora toca Volver luego A la carga Aunque me sorprenden Que España No No esté Digamos Tan representada En el sentido Bueno España Ni Portugal En sentido De hacer Todas las Américas Y demás Y hacer Pues el sur De África Hubiera estado muy bien A mi gusto Pero bueno Ya eso A cosa De los desarrolladores Supongo Bueno Pues A ver Cómo lo hacemos Piratas Ahí Ya está Informe de construcción Ya hemos hecho Los cultivos 2235 ¿Cuánto dinero Ganamos ahora? 5261 Al mes Sanguinario Menos una La batalla Sin sentido ridículo Más una Lo de la nobreza En dos turnos Vale Venga Vamos a hacer La universidad clásica A ver En teoría La universidad Podríamos hacer más Pero no nos deja Es raro No entiendo Por qué Nos deja Tan poco Es que luego Bueno En plan Es como Deja esto Pero entonces No podríamos hacer Lo de la doctrina Del libre comercio Y demás Bueno Que nos quitan Un montón De cosas Eso sí El clamor Por las reformas Ahí de 8 Y ahora Predicho 9 Joder Cómo le gustan Las reformas Ahí a la gente Bueno Ahí Vale 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 Así 128 Vale Finalizamos Con los 5000 Luego ya Le daremos Más caña Hostia Pedazo flota Se está haciendo Ahí el español Pues no sé A ver Cómo No las Apañamos Porque No podemos Apenas Construir Barcos De élite Como los españoles Habría que ver Cómo no Lo montamos Pues con los granaderos Ya tendríamos Un poco De las unidades Esas de élite Bueno Ahí el imperio otomano Están como Entramos No entramos Subimos Bajamos Delante Detrás Un Dos Tres Y bueno La verdad es que Hemos hecho ahí En las minas De la máquina De vapor Estamos mejorando La universidad Ahora vamos a tener Otro edificio Que da más felicidad Todavía Y habrá que meterle caña Eso a la felicidad De los de Túnez Que madre mía Es que por hacer Una universidad Señores Vale Plan de estudios Militar Nos están diciendo Prostíbulo Ya es lo que yo os decía Ya empiezan a estar Un poquillín felices Ya eso Ya me va gustando más En plan como Es que un Prostíbulo Eso ya me gusta más ¿No? Tecnologías Ilustradas Supongo que Ilustradas No No tenemos aquí Ilustradas Supongo que se refería A la filosofía ¿No? Esto no sé qué hacer Ay Madre mía Pues no sé qué hacer Ahí Sí Tenemos la bomba De vapor Básica Plan de estudio Emergeneral Más 8 Al Por ciento Más 8 Por ciento Del coste De reclutamiento Y lo investiga Qué risas Cipallos 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 Lo de los cipallos Mola ya Caballero y compañía O sea Ah vale No Que podemos Infantería De compañía Esto es Por si vamos a la India Pues podremos Hacer eso Caballería Pesada Esto ya Eso ya es otra cosa De caballería Dragones ligeros Que esto ya son mejores Que los dragones Aseca ¿No? Dragones coloniales Y nos permite Encima los usares Que los usares Sé que Eso sí son buenos Infantería Espatriada Que Lo están poniendo Como que es mejor Que la infantería Línea Cuando es Exactamente Igual Lo único Que cambia Mira Fijaos Es igual Habilidades Puedo ocultarse En bosque Es exactamente Igual La diferencia Está que es más barato Ya entiendo Por qué estaban Tanto con las Infanterías Espatriadas Ahora Ahora se entiende Perfectamente Vale Pues no sé A ver Es simplemente Bloquear Para que pasen Aquí Ya está Bloqueas Volvéis Volvéis A pasar Hay tropas Ahora con cuatro Tropas Hay adicionales Pues Ahora con el tema Bueno Los obus Ya os digo yo Que vamos a pasar De los obus Informe Informe De reclutamiento Vale Vale Eso de Túnez Y chavales Lo vamos a dejar Mejor por aquí Porque si no El video se va a hacer Muy largo Y quiero explicaros Un poco Mi plan Eso Bueno Simplemente Es Ahora mismo Quiero irme Hasta la escuela De artillería Para tener Los morteros Aunque bueno Luego está Esto Bueno Que sigue siendo Igual realmente Artillería De 12 libras De 24 libras Y ya Bueno Los cohetes Que ya eso Es super élite Ya hablamos Que los cohetes De hecho ¿Dónde los puedo investigar? Cohetes explosivos Pero ¿Dónde están Los cohetes Explosivos? Ahora que estén En fuegos artificiales O es que Nosotros No tenemos Los cohetes Puede ser Que no tengamos Los cohetes Cápsula De percusión Vale Esto Estriado Mecánico Fusileros Esto tiene Muy buena pinta Jolín Que si la tiene Malo en cuerpo a cuerpo Pero un alcance Bueno Encima Aunque son 105 hombres Eso ya Me frena más Bueno El caso es Que vamos a intentar Que en Túnez Se hagan felices De hecho De hecho Jolín Ya ocio y cultura Ya Ya está Mejorando la cosa ¿No? Además Bueno Ya La universidad Y todo Bueno Ya Ya siga Calmando Vamos a darle Es que estamos Ahora mismo Dándole al dinero 5.311 Hay que pensar Que hemos reclutado Tropas Y aún así 4.000 Ya es una buena cifra Bueno Pues terminaremos El gran arsenal Después del gran arsenal Construiremos el siguiente Y ahí iremos Sucesivamente ¿No? Vamos a intentar No construir nada En estos dos próximos turnos Para que se nos guarde El dinero La verdad es que Marrocos Están muy felices Y yo estoy contento De que estén así Y bueno Túnez Ya se ha hecho Mayoría Católica Y va a seguir así Durante un tiempo Así que estoy bien Va a pasar a 60 Es un montón 3.708.581 Es como Ahora mismo La mitad de Cataluña Y si ya lo juntas Hace Un poco más Que Cataluña Así que nada La verdad es que Me gusta Como lo estamos haciendo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os esté gustando La serie chavales Y nos vemos en un próximo episodio Así que nada Todo dicho Y ahora que me fijo El imperio de tu mano Está atacando aquí Ya se está acercando A Crimea Bueno pues Lo vamos a dejar aquí chavales Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos en un próximo episodio Con más Malta Así que nada Todo dicho Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós